de la Cruz Roja en Puebla, que tiene como meta lograr un 5% más que el año pasado, es decir, esperan alcanzar los 15 millones de pesos. ¿Qué pretendemos hacer de inmediato con estos recursos? Firmamos un convenio con el presidente municipal de Zacatlán para construir la nueva base de la Cruz Roja de Zacatlán. Y el martes, el martes que viene, firmo convenio con el presidente municipal de San Martín de Melucan para construir la nueva base y sede de Cruz Roja en el caso de San Martín de Melucan. El primero en dar su aportación a esta institución fue el gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, junto con su esposa y presidenta del patronato del DIF estatal, Marte Erick Alonso de Moreno Valle. Que me parece que como poblanos, como ciudadanos, debemos hacer un esfuerzo por contribuir a la más noble de las instituciones. Y yo estoy seguro que con el esfuerzo de todos la vamos a poder superar y vamos a poder cumplirle a la Cruz Roja y regresar un poco de lo mucho que nos ha dado. Durante el evento, el gobernador entregó dos ambulancias para servicios de la Cruz Roja en Tehuacán y Atlixco, con una inversión de un millón seiscientos mil pesos. La delegación de la Cruz Roja informó que con los recursos que se lograron en la colecta de 2012, se brindaron 19 mil 679 servicios de ambulancias, atendieron 800 cirugías y partos, además de realizar 225 mil estudios de diagnóstico y la apertura de cuatro escuelas para la formación de paramédicos. Con imágenes de Vicente Velázquez, Miriam Pomposo, Puebla Noticias.